A las nueve de la mañana, tras el rezo, todo el mundo vuelve a sus menesteres. Aunque parece una estampa del siglo XIII, este es el día a día en 2021 de muchos grupos de personas mayores en Bélgica que han recuperado el concepto de beaterio para no vivir solos. ¿Por qué un beaterio? Porque las beatas en el siglo XIII eran mujeres solas que no aceptaban autoridad religiosa ni civil. Querían vivir de forma independiente pero comprometida con los demás. Susa Tuvel regenta un pequeño beaterio en la localidad de Lobaina la Nueva tras la muerte de su esposo. El beaterio era una vivienda comunal muy popular entre mujeres, religiosas o no, en las zonas del norte de Francia, Bélgica y Países Bajos, con pequeñas casas dispuestas en torno a un jardín colectivo, un modelo que se ha retomado para convertirse en un alojamiento alternativo para la tercera edad. Así, algunos de estos edificios originales de la Edad Media se han restaurado para ofrecer estos servicios, mientras que otros se han valido de este concepto para erigir nuevas viviendas dispuestas como beaterios. El matrimonio de Janet y Marcial atesora innumerables historias de los habitantes que han pasado por el beaterio tras 23 años habitando la casa número 2. Aseguran que lo que más les gusta es la facilidad para encontrar compañía en algunos actos cotidianos. A pesar de la edad de los residentes, entre 70 y 92 años, su sed subraya la importancia de la autonomía de todos los miembros de la comunidad, dado que no cuentan con personal médico o de cuidados.